El exconsejero del PP Rafael Blasco, figura clave en la política valenciana, ha sido condenado a ocho años de cárcel por fraude en las ayudas de cooperación al desarrollo en un macro caso de saqueo de ayudas destinadas a países en vías de desarrollo. La trama de corrupción por la que Blasco, diputado no adscrito en las Cortes Valencianas, fue imputado es conocida como caso cooperación o caso Blasco ingira en torno al saqueo de las ayudas de cooperación de la comunidad valenciana. Aunque los fondos debían destinarse a proyectos de desarrollo en América Latina, África y Asia, buena parte de ese dinero fue a parar a manos de políticos corruptos, algunos de los cuales formaban parte de la Consejería de Solidaridad de Valencia, responsable de entregar las subvenciones a distintas organizaciones. Esta es la primera parte del caso cooperación, señala el diario La Vanguardia. Sin embargo, la sentencia se emite más de tres años después de que se presentaran varias denuncias acerca del desvío de fondos públicos destinados a la cooperación internacional. Esta parte está vinculada con las subvenciones por valor de 1,8 millones de euros que la Generalitat Valenciana dio a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales, y es, para dos proyectos en Nicaragua, uno vinculado con la provisión de alimentos y otro con el suministro del agua. Sin embargo, de esa cantidad, únicamente llegaron al país centroamericano 43.000 euros. Con el resto del dinero se compraron inmuebles en la ciudad de Valencia. Las otras dos partes que se investigan son las referentes a las subvenciones concedidas a distintas organizaciones en 2009, 2010 y 2011 y la adjudicación de varios millones de euros en ayuda a Haití tras el terremoto de 2010. Como apunta el portal El Diario, en esta gran trama de corrupción se robó dinero destinado a organizaciones de asistencia a enfermos de sida en Guinea Ecuatorial, a proyectos de ayuda a agricultores peruanos y a mujeres de la República Dominicana. Además de Blasco, la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha condenado a ocho años de cárcel al empresario Augusto César Tauroni, presunto cabecilla de la trama. Otros siete procesados en el caso, pasarán entre tres y cuatro años en prisión.